Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Se informa que se presentarán los 27 solicitantes y uno por uno, asistidos por la comisión, eso sí, o por quien ellos tengan confianza, iremos avanzando en cada caso. Esperemos que en esta ocasión sí se cumpla. Sobre el caso del solicitante Israel Pacheco Velázquez, les informo que existe una condena judicial dictada por el Poder Judicial de la Federación. En esta condena judicial se impone una sanción de carácter económico o decomiso. Este decomiso es por la cantidad de aproximadamente 2 millones y medio de pesos a favor del ayuntamiento, motivado por el enriquecimiento ilícito que los tribunales encontraron sobre esta persona. Esta información no fue proporcionada por el solicitante en ninguno de sus escritos dirigidos ni a la pasada administración ni a la actual. Por lo tanto, la Secretaría de Gobernación no puede gestionar para este trabajador o este ex trabajador, no puede gestionar existiendo una circunstancia de un cobro económico ordenado por tribunales de carácter penal a favor del ayuntamiento, mismo que fue omitido en la información que nos proporcionó. De todas formas, la Secretaría de Gobernación se debería buscando en los 26 casos restantes una solución favorable a los trabajadores, evidentemente con los expedientes y evidentemente escuchando a cada trabajador. Pues nosotros esperaríamos que en esta semana, si están presentes cada solicitante, a nosotros no nos gustaría, más bien no lo haríamos si no está presente. En nuestra experiencia, antes de este encargo, nosotros también defendimos derechos de trabajadores y siempre lo hicimos en presencia del trabajador y el que decide es el trabajador. Ahora, ellos quieren regresar en paquete, es decir, los 27. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.